Hola, buenas tardes y bienvenidos A Salud para Todo por supuesto a través de la señal de Teleamiga Todos los días los esperamos para hablar de temas diferentes relacionados por supuesto con la salud Así que si usted quiere conocer más de alguna enfermedad o de alguna condición en específico O quiere recibir recomendaciones de los especialistas que día a día nos acompañan No dude en escribirnos a través de nuestras redes sociales Recuerden que en Facebook estamos como Teleamiga En Instagram como Teleamiga TV Y en Twitter como arroba canal Teleamiga También tenemos a su disposición nuestras líneas de contacto directo para que llamen, participen Hagan las preguntas que deseen según nuestro invitado y por supuesto de su tema de interés Al 287-8355 si está acá en la ciudad de Bogotá Y el 018-1115-116 que es nuestra línea gratuita Ojo, completamente gratuita a nivel nacional para que usted también participe El tema de hoy es un tema muy interesante, nos compete a todos Y la mayoría de nuestra población lo termina padeciendo Así que vamos a romper un poco los mitos sobre la diabetes Preste atención, diabetes, sí señoras y señores Si usted tiene algún amigo o familiar o conocido que padezca esta condición Invítelo a ver este programa y a que se conecte con nosotros a través de nuestra señal Vamos a hablar un poco de cómo se maneja esta patología Si es posible prevenirla o no Y otros mitos adicionales que la envuelven Como siempre los dejamos con este video de introducción Para que usted conozca un poco más del tema del día Hola, bienvenidos a Vive Feliz y Saludable de Diabétrix En este espacio estaremos aprendiendo sobre las generalidades de la diabetes Qué es, síntomas asociados, los tipos de diabetes, el manejo Y por qué es importante tener un buen control Empecemos por saber que para bailar, cantar, pensar y vivir necesitamos energía Algunos de los alimentos que consumimos se convierten en azúcar Es decir, glucosa La insulina actúa como una llave en una cerradura Permitiendo que esa glucosa circulante pase de la sangre a las células Proporcionando la energía necesaria para funcionar de forma adecuada Si una persona tiene diabetes, su cuerpo no produce insulina o no produce la suficiente Es por esta razón que la diabetes se caracteriza por la elevación de los niveles de glucosa en la sangre La persona se siente cansada, sedienta, con hambre excesiva Y su cuerpo intenta eliminar el exceso de glucosa orinando con mucha frecuencia Existen cuatro tipos de diabetes Diabetes tipo 1 Diabetes tipo 2 Diabetes gestacional Y existen otros tipos de diabetes Adoptar un estilo de vida saludable y hábitos de autocuidado Ayudan a mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de los rangos normales Las principales recomendaciones a tener en cuenta son Tener una alimentación sana y balanceada Hacer del ejercicio físico parte de la rutina diaria Tomar los medicamentos de acuerdo a la prescripción médica Y realizar el automonitoreo periódicamente Diabétrix y el Círculo de la Vida Club Facilitan la vida de la persona con diabetes Gracias por continuar con nosotros Así que precisamente este video que acaban de ver ustedes Hace la introducción al tema que vamos a desarrollar en el día de hoy Los tipos de diabetes, quién puede padecerla o no Las recomendaciones y los mitos que existen alrededor de esta patología y más Los vamos a desarrollar hoy de la mano de un especialista Que en segundos se los voy a presentar porque ya llegó a nuestro set A ustedes los invito mientras tanto a ponerse cómodos A llamar a todo el mundo para que se conecte A que deje quietico ese control y no siga canaleando Saque la agenda, saque el lápiz Y anote todas las recomendaciones y tips Que le vamos a dar hoy en nuestro tema del día Diabetes Vamos rápidamente a una pausa Y ya volvemos con más de Salud para Todo Ya continuamos con más de Salud para Todo Y a ustedes gracias por cumplir esta cita Recuerde que si tiene algún tema de interés puede contactarnos y sugerirlo Les cuento que a esta hora ya nos acompaña el doctor Ricardo de León Él es médico general de la Asociación Colombiana de Diabetes Amigos y aliados importantes para todas las personas que presentan esta condición Les comparto su perfil para que conozcan un poco más de su experiencia Doctor Ricardo y sin más preámbulos bienvenido Muchísimas gracias por la invitación a ustedes ¿Ya cuántos años lleva la asociación? La asociación, bueno la asociación empezó en los años 50 Llega más o menos unos 50 años De estar funcionando aquí en la ciudad de Bogotá ¿Cuál es su labor? ¿Qué realiza? Bueno, mi labor es básicamente atender a las personas con diabetes Pues casi todos nuestros pacientes son diabéticos O personas que están en riesgo de padecer diabetes Y mi función ahí es básicamente ayudar a los especialistas A los endocrinólogos en el manejo de estos pacientes En su tratamiento, en cuanto a la dieta, parte de la dieta Del ejercicio, los medicamentos, etcétera También contamos con nutricionista, con psicología ¿Sí? Con grupos de apoyo Es decir, todos estos servicios que nos está describiendo Las personas que tengan diabetes o tengan riesgo de padecerla Pueden acudir a la asociación y pueden acceder a todo este portafolio Es correcto, así es, tenemos varios planes de afiliación según el perfil del paciente Y también tenemos muchas otras actividades opcionales, actividades lúdicas Tenemos una clínica que es bastante única en Bogotá Que es la clínica de pie diabético En pocos sitios se hace una atención integral al manejo del pie de los diabéticos Doctor, vamos a hablar de la diabetes Y cómo estamos hoy por hoy en el país Nuestros índices, tenemos riesgo alto de padecer diabetes Más o menos cómo estamos en Colombia Bueno, en Colombia la prevalencia de diabetes en general Se calcula en aproximadamente un 8 a un 10% de la población Lo cual es mucha gente Si lo pensamos, digamos que en Colombia hay unos 50 millones de habitantes Significa que hay unas 5 millones de personas con diabetes en el país Lamentablemente es una epidemia que está aumentando No solo a nivel de Colombia, sino a nivel mundial Pues por el sedentarismo, por muchas otras causas Los cambios en la dieta, etc. Y además que generacionalmente también cambian los hábitos Nuestros abuelos sabíamos que consumían más alimentos naturales De pronto más bajos de azúcar y demás Hoy por hoy los famosos millennials y centennials También cambian sus hábitos ¿Esto influye directamente con llegar a padecer diabetes? Claro que sí, influye muchísimo Y de hecho nuestros antepasados Hacían más ejercicio, ¿no? Porque eran más campesinos Trabajaban más la tierra, en el campo Sí, ese ejercicio Caminaban hasta el pueblo, doctor Caminaban hasta el pueblo, exactamente Entonces ese ejercicio, esa actividad física Los protegía, en parte, les prevenía a gran parte de la población El desarrollo de la diabetes Hoy en día con el sedentarismo Y con el mayor acceso a la comida Porque hoy en día pues es muy fácil pedir un rapi Estamos a un rapi de distancia de un domicilio económico O al microondas, todo un minuto y listo Microondas, correcto Una cantidad de comida cargada de calorías Que pues eso antes era más complicado de conseguir también ¿El problema de los preservantes, los químicos, todo eso también afecta? Sí, por supuesto Incluso también se especula que puede estar afectando el cambio climático La contaminación del aire, por ejemplo Directamente impactando en nosotros ¿Qué es la diabetes, doctor? Bueno, la diabetes es básicamente una enfermedad Que se caracteriza por la elevación de los niveles de azúcar en la sangre de manera anormal ¿Sí? ¿Quién la puede padecer? Básicamente cualquier persona de cualquier edad Desde los niños más pequeños hasta los adultos mayores Cualquiera puede padecer diabetes No es que a ti más ranco de edad Uno pensaría que los adultos mayores Digamos que allí está concentrada la mayor población Eso es cierto, sí En los adultos mayores está concentrada la mayor población Pero eso no quiere decir que los niños se salven Tampoco ¿A quién le toca la diabetes? Esto, ¿cómo llega a nuestras vidas? ¿Cómo, por ejemplo, un niño llega a ser diabético? Bueno, para llegar a ese punto primero Tengo que aclarar un concepto clave Y es que hay dos tipos principales de diabetes La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 Existen muchos otros tipos Pero son muy raros Los más frecuentes son esos dos Entonces, la diabetes tipo 1 Es la que le suele dar a los niños pequeños A adolescentes, incluso adultos jóvenes A la gente más joven en general Y esa no tiene mucho que ver con los hábitos de vida, por ejemplo Esa sí no tiene que ver con la alimentación, con el ejercicio No Tiene más que ver con, por ejemplo, factores ambientales Como una infección viral Que es lo que se piensa es la teoría más aceptada de por qué se da Es que un virus entra al organismo Y el organismo confunde al páncreas Que es el órgano que produce la insulina Con partes del virus Como un agente externo Y lo rechaza y lo ataca y lo destruye El mismo sistema inmune del organismo Ese tipo de diabetes usualmente no es heredable No es que se acumule en las familias No, ese es más que todo espontáneo Es como una lotería Además que es un mito Y estamos rompiendo mitos Y siempre se confunde que la diabetes tipo 1 se hereda Sí, es correcto Es un mito muy frecuente La gente cree que como la diabetes tipo 2 que sí se hereda La tipo 1 también, eso no es cierto Eso sí, no es cierto La tipo 1 no se ha demostrado que sea heredable como la tipo 2 Que sí lo es Entonces, ¿cómo llega la tipo 1 a nuestro cuerpo? Exacto Entonces, lo que ocurre es que un factor externo, ambiental Un virus, un microorganismo Algo hace que se active de manera anormal el sistema inmune Y ataca las células del páncreas porque las reconoce como extrañas Por eso se considera que es una enfermedad autoinmune O sea, el mismo organismo se ataca Se ataca, así es, como en otras enfermedades autoinmunes como la artritis o el lupus, por ejemplo Una enfermedad autoinmune Una pregunta que muchas personas se realizan ¿La tipo 1 tiene cura? No ¿La tipo 2? Bueno, la tipo 2 sí y no A ver, la tipo 2 se considera que cuando una persona ya es diabética tipo 2 Es diabética de por vida Pero hay un concepto que nosotros en diabetes manejamos Que es la remisión de la diabetes Que a efectos prácticos es una cura ¿Sí? La persona deja de tomar medicamentos, no los necesita más, no necesita insulina Nada perfectamente y sus niveles de azúcar se mantienen normales ¿Sí? O sea, a efectos prácticos es una cura Aunque por la naturaleza de la enfermedad no se llame así Pero pues sí, sería algo así Doctor, ¿hay alguna sintomatología? ¿Cómo el tipo 1 o el tipo 2 descubren que tienen diabetes? La sintomatología en ambos sí es bastante similar Es básicamente mucha sed, mucha orinadera Puede que pierdan peso, una pérdida anormal de peso Estos son como los síntomas principales Ahí es cuando la persona debe empezar a sospechar Oiga, algo no está bien con mi organismo Es correcto ¿Cuál es el paso a seguir una vez sospechamos? Bueno, una vez sospechamos es hacerse exámenes, lógicamente Mirar, hacerse un chequeo general, exámenes de sangre A ver cómo están nuestros niveles de azúcar en la sangre Para descartar la diabetes ¿Es posible que el embarazo pueda generar diabetes? ¿Y que el bebé que nace pueda nacer con diabetes? Claro que sí, bueno, ese es otro tipo de diabetes Que se me había olvidado comentar Que es la diabetes gestacional Que es la diabetes generada por el embarazo Es cierto que el embarazo al haber, digamos, un cuerpo adicional Un cuerpo que es de cierta forma extraño para el cuerpo de la madre Eso puede generar que aumente las necesidades, ¿cierto? De azúcar y el bebé produce unas hormonas La placenta es la que produce las hormonas Que aumentan el azúcar en la sangre de la mamá Pero es con el fin de suplir al bebé El problema es que en algunos casos, pues sí Hay mujeres que tienen la predisposición a ser diabéticas Por cuestiones genéticas familiares Y se les sube mucho más de lo normal Y terminan haciendo diabetes como tal En el embarazo Esa diabetes puede persistir después del parto O puede curarse Ahí va, doctor O puede curarse Como se llama diabetes gestacional Quiere decir que solamente dura durante el embarazo O ya después del parto La diabetes puede seguir acompañando a la mamá Por el resto de... O por varios años Sí, no La definición de diabetes gestacional Es la diabetes que inicia durante el embarazo Es decir, la mujer no era diabética Antes de quedar embarazada Y durante el embarazo fue que se volvió diabética ¿Sí? Eso El hecho de que se cure o que no se cure Después del parto No hace que deje de ser gestacional ¿Sí? Y las posibilidades de que se cure o no después del parto ¿Es viable? Sí, claro Es muy viable De hecho, yo diría que la mayoría se curan Sí, solo unas pocas quedan ya con diabetes definitiva ¿Cómo es, doctor? Y bueno, ya en los años de experiencia que tiene dentro de la asociación La vida de una persona con diabetes Bueno, puede variar muchísimo Realmente, así como hay Cada quien tiene su estilo de vida Los diabéticos no son diferentes a la población general Cada quien tiene su propio estilo de vida ¿Sí? Hay diabéticos que son deportistas ¿Sí? Hay diabéticas, por ejemplo, que son amas de casa Que son madres, que son padres ¿Sí? O sea, un diabético no tiene ninguna limitación No tiene por qué tener ninguna limitación Para ejercer su proyecto de vida Ellos pueden continuar con las actividades normales Pero a lo que me refiero es ¿Los hábitos de un antes y después de diagnosticar diabetes Deben cambiar? ¿Cómo continúan siendo los días de la persona Que es diagnosticada con diabetes En términos de cuidados y recomendaciones médicas? Claro, lógicamente, en cuanto a los hábitos Sí suele haber un cambio La persona pues ya tiene que estar visitando Periódicamente a su médico Tiene que tomarse una medicación con la comida O inyectarse la insulina Tiene que aprender a comer, obviamente Sí, pero digamos que en general No es un impedimento Por ejemplo, los tipo 1 más que todo Que empiezan desde muy niños Pueden empezar No tienen por qué dejar de comer Lo que comería un niño normal Pueden incluso comer dulces y todo Y normalmente es simplemente cuestión De que aprendan a manejar la insulina Lo que les decimos es Mira, tu páncreas no produce insulina El de nosotros sí Tú simplemente vas a hacer Vas a pensar como un páncreas Y te vas a poner la insulina Como lo haría un páncreas común y corriente De un niño Y según lo que coma Se pone su insulina y no pasa nada ¿Sí? Pero lógicamente que sí implica Hacerse chequeos Implica ya una rutina Usualmente En los tipos 2 sobre todo Toca empezar a hacer ejercicio Cosa que no hace mucha gente Entonces sí toca cambiar ciertos hábitos Lógicamente para que la situación Pueda mejorar Mucho más saludable Ya que habla de insulina Doctor ¿Qué es la insulina? ¿Por qué es tan importante Para nuestro cuerpo? Bueno, la insulina es una hormona Que todos producimos ¿Sí? Es una hormona Esencial para la vida Que produce nuestro páncreas Y su función es básicamente Permitir Que el azúcar Que es nuestro combustible Nuestra gasolina Puede entrar a las células Para ser utilizada ¿Sí? Es decir que las células Puedan obtener ese combustible Para funcionar Es como una llave Que le abre la puerta A la azúcar Para que entran las células Y las requerimos O sea Mejor dicho ¿Qué puede presentar Una persona baja de insulina? ¿O en qué le podría afectar? Bueno El problema de la baja de insulina Es precisamente la diabetes Que se eleva mucho El azúcar en la sangre Pero porque las células No la pueden utilizar ¿Sí? O sea No está la llave No está la llave Entonces empieza a acumularse afuera El azúcar Y empezamos a tener El exceso de azúcar Empezamos a tener El exceso de azúcar Pero realmente Lo malo no es como tal El exceso de azúcar Sino el hecho De que las células Están muriendo de hambre Las células están En inanición prácticamente Porque no se pueden comer El azúcar ¿Hay alguna relación De la obesidad Con la diabetes? Por supuesto que sí Porque el tejido adiposo El tejido graso Que es el que se aumenta Con la obesidad Requiere insulina ¿Sí? Para poder funcionar Entonces A mayor tejido adiposo Se requiere más insulina Y más insulina Y más insulina Llega un momento En que el páncreas se agota Dice No puedo más Y ahí viene la diabetes Porque ya empieza a ser deficiente La insulina No alcanza para tanta grasa Importantísimo doctor Un tema que mencionaba Sobre los dulces O los alimentos altos En azúcares Y vienen ustedes De la asociación Hoy con un tema Muy importante A continuar rompiendo mitos Y es sobre El amado Y apetecido chocolate Querido por muchos Odiado por otros pocos Con un poco Digamos que de mitos A su alrededor Doctor Y pensaría uno Que a las personas Que de pronto Puedan padecer diabetes Le dirán Vea usted Cero dulces Cero chocolates O cero productos Que contengan De pronto Mucha azúcar ¿Cómo funciona En realidad Doctor? ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? Y empecemos Vamos a romper estos mitos Sí, claro Bueno En realidad Las mayores restricciones Se les hacen A los diabéticos Tipo 2 Usualmente Que son los adultos Las personas mayores Que son las que suelen Padecer diabetes tipo 2 Porque son personas Que suelen estar En sobrepeso O en obesidad Casualmente Y las restricciones Alimenticias De los dulces De las harinas Se les hacen En más que todo Para lograr La reducción En el peso ¿Sí? Pero una persona Que esté normal de peso Que no tenga obesidad Que no tenga obesidad Ni sobrepeso Ni nada Digamos que así Se puede comer Puede permitir De vez en cuando Un dulcecito No pasa nada ¿Beneficia el chocolate En algo? ¿Tiene algunos beneficios Para las personas Que tienen diabetes? Sobre todo El chocolate negro Que es el chocolate Que no contiene leche Porque la leche No es que sea mala No para nada Sino que la leche Tiene mucho azúcar ¿Sí? En cambio El chocolate negro Sin azúcar O endulzado con stevia Algunos de estos productos Edulcorantes No tiene problema Para el diabético Y por el contrario Tiene beneficios Como tú bien dices Porque es antioxidante Mejora el estado de ánimo Mejora muchas cosas ¿Sí? Protege el corazón Porque son grasas buenas No son grasas malas Sino grasas buenas Las que tiene el cacao ¿Sí? El chocolate negro Es alto en cacao Entonces Tiene varios beneficios Para la salud Claro que sí Ahí hablamos Algo importante doctor Y es quizá Este chocolate Que no es procesado O expuesto De pronto A preservantes Como lo habíamos dicho Anteriormente Altos niveles De azúcares ¿Sí? Que casi no tiene Un proceso industrial Que termina consumiendo Digamos que otra persona Los chocolates Orgánicos Provenientes Del cacao Son las grasas Que en el programa De hoy Nos estamos enterando Que son Tienen más beneficios De lo que nos imaginábamos A la hora de comernos Un chocolate tradicional Claro que sí Lo que pasa es que El chocolate tradicional La mayoría de las chocolatinas Pues que encontramos En los supermercados Es chocolate con leche ¿Sí? Y eso es más leche Y azúcar Que cacao como tal La mayoría de los chocolates ¿Cómo hacemos para escoger el chocolate? Uno como dice Venga oiga Es que esto tiene Uno como se da cuenta doctor Ahí lo dicen claramente El chocolate negro Que diga chocolate negro O dark chocolate en inglés Que diga 60 70% O más de cacao Ahí lo dice claramente Usualmente Y dice sin azúcar De 70% para arriba Mejor dicho 70% para arriba Es lo mejor Y que diga sin azúcar O endulzado con stevia Alguna cosa de estas Es normal encontrarlos En el mercado Hoy por hoy Porque andamos En una onda fit Y cada vez Hay más productos orgánicos ¿No? Sí claro Bueno El hecho de que Está orgánico Realmente no influye mucho Uno puede encontrar chocolates Como bien dices tú Procesados Que no son orgánicos Que también son muy buenos Son de alta calidad Porque tampoco tienen azúcar Tienen alto contenido De cacao Etcétera Es decir El hecho de que Está orgánico O no Realmente no es tan importante Pero sí Hoy por hoy Se pueden conseguir Cada vez más En los supermercados De cadena Por ejemplo Y en la asociación Colombiana de diabetes También los vendemos Y estamos avalados O sea los avalamos Quiero decir Maravilloso Y maravilloso doctor No solamente Para las personas Que tienen diabetes Sino para cualquier persona Que quiera empezar También a cambiar Sus hábitos Correcto La asociación ¿Está solo en Bogotá? Sí, solo en Bogotá Pero me imagino Que reciben visitas De diferentes partes del país No, claro Tenemos pacientes Desde la Guajira Hasta la Amazonas ¿Qué encuentran los pacientes allí? ¿Cómo es su experiencia? Cuéntenos un poco Por supuesto que sí Bueno, la verdad La mayoría de los pacientes Se van muy contentos Nos refieren Que el trato es muy amable Desde el portero Mejor dicho Hasta el médico especialista Sí Les gustan Les suelen gustar mucho Los talleres La educación Que les damos ¿No? Porque Ese es otro de nuestros pilares Que educamos a los pacientes Sobre su enfermedad Les explicamos Derrumbamos mitos Casualmente Entonces Eso los hace muy contentos Porque ven que mejoran Mucho El control de su enfermedad Con respecto al manejo Que les suelen dar En las EPS Por ejemplo Allá sienten Que sí les prestan atención Que sí estamos pendientes Y que sí Mejora mucho El control de su enfermedad Además que no va a obtener Una cita Cada tres meses ¿No? Que es lo importante Me imagino Que la oportunidad En la atención Actuar rápido En estas condiciones Diabéticas Pues es muy importante Correcto Allá un paciente Puede afiliarse Un día por la mañana Temprano Y en cuestión De dos días Ya le hemos hecho Todos los exámenes Y ya lo ha visto Todo el mundo Hasta la especialista La nutricionista Todos Doctor Una persona Que se entera Que comienza A padecer diabetes ¿Puede tener algún Impacto psicológico O puede estar expuesto A depresión? Por supuesto Que sí Claro Y sobre todo Por esos mismos mitos Que estábamos hablando Hace un momento Muchas veces Desgraciadamente También por la presión Familiar ¿No? Porque cuando se enteran Que es diabético Entonces empiezan A atacarlo Cuando comete pecados Por así decirlo Cosas que no debe hacer Entonces lo regañan Lo acridillan Lo sí Le restringen Ya no le regalan Los mismos dulces Sí Entonces la persona Comienza a sentirse Diferente Porque ve que El resto de la familia Se mete a semejante banquete Y a él le sirven El poquitico nomás Que él debe comer Supuestamente Entonces obviamente Impacta bastante ¿Hay algunas recomendaciones Para el manejo De estas situaciones Familiares? Sí Bueno Yo diría que Si es una situación Familiar De una cuestión Muy esporádica Por decir Una vez al mes Una vez cada tres meses Pues coma lo que come El resto de la gente Por una vez cada tres meses Que se coma una torta Un helado Lo que sea No va a pasar nada Sí Mientras en su día a día En su cotidianidad Mantenga sus recomendaciones Claro Y sí No es que se descache Una vez cada tres meses Pero no la descachada De todos los días ¿No? Porque ahí sí podemos Tener afectaciones Ustedes pueden hacer Sus preguntas A través de las redes sociales Que están a su disposición Recuerden que Estamos en Facebook Como Teleamiga En Instagram Como Teleamiga TV Y en Twitter Como arroba Canal Teleamiga Diabetes Es el tema Del día de hoy Para que ustedes Puedan participar Para que nos cuenten Sus experiencias O hagan las preguntas Que deseen Vamos rápidamente A una pausa Y ya volvemos Con más de Salud para Todo Continuamos hablando De diabetes En salud para todo Y es importante Que ustedes Tengan en cuenta Los tipos Que existen Las recomendaciones El avance tecnológico Y preste atención El papel de la familia En el acompañamiento Desea quien sea Quien padezca La enfermedad Doctor Detrás de cámaras Charlábamos Y yo siempre Que nos acompañan Los especialistas Comienzo a hacerles Más preguntas Para aprender más Del tema De la diabetes Tipo 1 Cuando le hacía La pregunta En nuestro segmento Anterior De oiga doctor Pero se puede curar No se puede curar Usted me dice Hay algo que se llama La luna de miel En la diabetes tipo 1 ¿Qué es esto? Correcto Bueno La luna de miel Es un periodo Que le ocurre A la mayoría De los tipos 1 No a todos Pero si a la mayoría Que consiste En que el paciente Bueno Tiene los síntomas De diabetes Tal cual Termina en urgencias Con el diagnóstico De la diabetes Se sale con insulina Y se sale con insulina Etcétera Llega un punto Luego de que ya Se recupera En que ya Empieza como a hacer Bajas de azúcar Hipoglicemias Entonces va quitando La insulina Poco a poco Hasta que ya No la necesita Y no la sube más O sea No se le sube más El azúcar Entonces mucha gente Piensa que esto Es una curación De la diabetes Pero en realidad Desgraciadamente No es así Lo que ocurre Es que el páncreas Inicialmente Por ese ataque Tan fuerte Del sistema inmune Él digamos Que se adormece Parte se destruye Pero otra parte También como que Se adormece Una vez que el paciente Se estabiliza Se hidrata Se le pone insulina El páncreas Ya se le quita Esta carga de encima Ese peso En parte Y vuelve a despertar Y a producir insulina Pero igual Va a terminar Quedando en cero La producción de insulina Con el paso del tiempo Porque los anticuerpos Que lo atacan Van a seguir allí Es decir Que es temporal La cura Que el paciente Puede percibir Más o menos ¿Cuánto tiempo Podría durar Esta sensación? No Eso puede durar Desde un mes Hasta años Sí Depende de cada persona Sí Pero no No corresponde A una curación Actualmente La única forma De curar Por así decirlo La diabetes tipo 1 Que es en la que Ya el páncreas No produce nada De insulina cero Sería ser un trapante De páncreas Pero pues eso No es tan fácil Así Decirlo como hacerlo Por supuesto doctor Nos hablaba entonces Hay diabetes tipo 1 Y diabetes tipo 2 A través de que exámenes O como ustedes Los médicos Descubren El paciente El paciente tiene ¿Qué tipo de diabetes? ¿Puede haber confusión En este diagnóstico Si de pronto El paciente No lo hace De manera adecuada? Claro que sí Y de hecho En nuestra práctica Clínica diaria Suele haber Bastante más confusión De la que quisiéramos ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros Basamos el diagnóstico Del tipo de diabetes En el prototipo Del paciente ¿Sí? Si es un niño Por ejemplo Si es una persona joven Delgada Pues lo orientamos Hacia tipo 1 Dependiendo de la severidad De los síntomas iniciales Por ejemplo También nos orienta En cambio Si es una persona Ya mayor O de mediana edad Con algo de sobrepeso Pues con familiares diabéticos Los orientamos más Hacia la tipo 2 Pero muchas veces Nos ha pasado Con bastante frecuencia Que se nos cruzan los cables Y hay niños Con diabetes tipo 2 Y adultos Con diabetes tipo 1 Guau ¿Cómo llega un niño A tener diabetes tipo 2? Casualmente Por los malos hábitos La obesidad infantil Pasan comiendo hamburguesas Papitas fritas Se engordan Y terminan con tipo 2 ¿A tan corta edad Doctor? Correcto Yo conozco un paciente De 10 años De la asociación Que es diabético tipo 2 Acaba de darnos La introducción Para un tema importantísimo Y es entonces El papel De los padres De los abuelos De los adultos Que rodean A estos niños Que terminan Padeciendo diabetes ¿Cuál es el papel Y la responsabilidad Que tienen? Por supuesto Lógicamente En los niños pequeños Pues básicamente Los padres O los cuidadores Tienen que encargarse Prácticamente Por completo Del niño De administrarle De la insulina De estar pendiente De la comida De todo A medida que el niño Va creciendo Y va pues madurando Pues va adquiriendo El mismo La responsabilidad De su enfermedad Poco a poco Hasta que el mismo Aprende a manejarse El acompañamiento Doctor Yo me imagino Que cuando un niño ¿Cómo es la reacción De un niño Que se entera Que tiene diabetes? Yo creo que lo primero Que se preguntará Es por qué a mí ¿Cómo uno le niega A un niño Un dulce? Por ejemplo Si tiene diabetes Y está en condición De obesidad ¿Cómo es la vida Del niño en el colegio? Sus compañeritos ¿Cómo lo manejan ustedes? Es que sí es claro Bueno Esa parte Sí es complicada Sobre todo Por la cuestión Del colegio Puede haber bullying Por supuesto Aunque cada vez Hemos visto Que hay como más aceptación No sé Hay como más visitas Psicopedagógicas A los colegios Que concientizan A los compañeritos Etcétera Pero el riesgo Del bullying De ser diferente De ser el apartado Cada vez siempre Va a estar ahí Lógicamente ¿Sí? Y ahí es muy importante Por supuesto El rol de la familia El papel de apoyar al niño De meterlo en la cabeza Desde pequeño Que eso no es Ninguna limitación Para su proyecto de vida Para su calidad de vida Nada que ver Lógicamente Si es un niño obeso Pues toca bajar de peso Y para bajar de peso Toca restringir la dieta Desgraciadamente ¿Sí? Pero haciendo ejercicio Restringiendo la dieta un poco Una vez volvamos al peso normal Ya podemos volver a comer Todo lo que podíamos comer antes No hay ningún problema ¿Cómo está el concepto Hoy por hoy De la diabetes, doctor? Y me refiero A las personas Que no la padecen Y que de pronto Tienen el imaginario De que no, tiene diabetes Eso es terrible Pobrecito Ya no puede lograr Las actividades Que anteriormente hacían Ya ha ido migrando Y hemos podido romper Un poco ese concepto Que antiguamente existía Bastante Así es, claro Incluso Con las nuevas tecnologías Con las insulinas Que tenemos hoy en día Que son súper sofisticadas Súper modernas Que permiten Ya que la persona Lleva una vida normal Completamente normal La bomba de insulina Por ejemplo Que es casi como Si fuera un páncreas artificial Que la persona Lleva todo el tiempo puesto Es excelente también En algunos pacientes Sí, que les permite Llevar su vida Completamente normal Como si tuvieran Una prótesis de páncreas Por así decirlo Doctor, venga Cuéntenos más de eso La bomba de insulina ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? Porque hace unos años O hace unas décadas No conocíamos Digamos que beneficios Como la tecnología Que nos está contando ahorita Sí, claro No, la bomba de insulina Existe ya desde hace Bastante tiempo Desde hace más de unos Veinte años Más o menos Guau Lo que pasa es que No tengo el dato exacto Pero es que Hace pocos años Fue que entró al POS Al plan de beneficios En salud Acá en Colombia Ah, entonces existía Pero no era tan común No era tan común Porque al paciente Le tocaba comprarla Y es carísima Ya hoy en día Se conoce más Porque ya La da sistema de salud ¿Cómo funciona doctor La bomba de insulina? Pues básicamente Es un aparático Que el paciente Se deja aquí puesto Sí, eso tiene Una manguerita pequeña Que va conectada A través de un parche A la piel Aquí al abdomen Sí, y eso Pues tiene un reservorio Que se rellena de insulina Según la dosis del paciente Y ella va administrando Insulina continuamente Y cada vez que el paciente Come Le dice Comí tanto Y ella le pasa La cantidad de insulina Necesaria para esa comida Increíble ¿De verdad? Pero yo primero Que le han hecho Como algunos avances Tecnológicos A la bomba de insulina De hace veinte años ¿No? Sí, obviamente Claro Ya hoy en día Las bombas de insulina Son mucho más inteligentes Por así decirlo Ya ellas mismas Detectan Por ejemplo Cuando va a haber Una hipoglicemia Y se apagan automáticamente Emiten alertas Ahora dentro de poco Va a venir otra Que ya está disponible En Estados Unidos Pero aún no en Colombia Que ella misma Ajusta Parte de la dosis De insulina Del paciente Según los patrones De glicemia Entonces cada vez Se van volviendo Más avanzadas Más inteligentes ¿Cómo hace el paciente Entonces Para acceder A esta bomba De insulina? Sea por POS O sea de manera particular Sí, bueno Por POS Básicamente Tiene que ser Un diabético Tipo 1 Sí No necesariamente Tiene que ser un niño Puede ser un niño Bueno, aunque A los niños Muy pequeños Usualmente tampoco Se les da Por la dificultad De que los niños Son muy inquietos La dejan caer La rompen Etcétera Usualmente se da De adolescentes En adelante Hasta adultos Sí Personas que la Sepan manejar Sí Que sean diabéticos Tipo 1 O sea de al sistema De salud Sin ningún problema Toca pelearlo Hay algunas GPS Que lo dan más fácil Otras no tanto Pero digamos Que se puede obtener O si no Cualquier persona La puede adquirir Directamente con el laboratorio Puede comprarla Eso te iba a preguntar O sea de manera particular La persona también puede ir A comprarla Pero me imagino Que tiene que tener Estrictamente una orden O Sí, claro Tiene que tener La fórmula del médico Lógicamente De un médico Así sea particular Pero con todos los insumos Que requiere la bomba Sí Se requiere recetar Cada uno de los insumos Por separado Con cada cierto tiempo Toca volver A cambiar los repuestos Por así decirlo Sí, claro Tiene que tener Una orden médica Pero sí se puede obtener De manera particular El paciente también Debe aprender a manejarla Doctor En la asociación Ustedes por ejemplo Brindan este tipo De capacitaciones Claro que sí De hecho Allá acude Este Una de las personas Que trabaja con el laboratorio Directamente A capacitar A los pacientes Que utilizan La bomba de insulina Por supuesto que sí Importantísimo Oiga doctor Anteriormente decía Que en la tipo 2 Puede surgir Tanto en niños Como en personas Adultos Y adultos mayores Que tengan La probabilidad O estén rodeados De antecedentes De que otros familiares Han padecido También De diabetes La tipo 2 En la tipo 2 Para allá iba O sea Es decir Que en la tipo 2 Yo puedo heredar La diabetes De mis padres O de mis abuelos Claro que sí En la tipo 2 Sí Incluso Hay personas Que tienen Una carga genética Familiar Tan alta De diabetes tipo 2 Que incluso Sin tener sobrepeso Ni nada Terminan diabéticos Sí Incluso con los mejores Hábitos de vida Y todo Y terminan igual Con insulina Como si fueran Tipo 1 casi Porque la carga genética Ya es muy alta Es decir De todo mi árbol Genealógico Me la terminaron pasando A mí Y así yo tenga Los hábitos más juiciosos No tengo forma De prevenirla Correcto Hay muchos casos así Que no hay forma De prevenirla 5 tips doctor Para las personas Que actualmente No tienen diabetes Que van desjuiciados Con sus hábitos De vida Y ven este programa Y dicen Me tengo que poner Las pilas Porque si no En tantos años Puedo ser una persona Con riesgo De padecer diabetes Para que ellos Lo puedan anotar En su agenda Y digan Listo Usted tiene que hacer Esto todos los días Y pilas Con estos hábitos Que tiene Ok Bueno Lo que hay que hacer Para prevenir Dices tú De diabetes Las recomendaciones Que se le hacen A todo el mundo Porque es que Todos deberíamos hacer eso No solo los que tienen riesgo Es que todos deberíamos hacerlo Comer 5 porciones al día De frutas y verduras 5 doctor 5 No son 3 comidas al día Como lo pensamos Tradicionalmente No es que pueden ser 3 comidas Pero entonces En cada comida Una porción de verdura Y entre comidas 2 porciones de fruta Ahí están las 5 Perfecto Por ejemplo 5 porciones de frutas y verduras Hacer ejercicio Importantísimo Mínimo 150 minutos A la semana 150 minutos Son 2 horas y media Yo estaba haciendo las cuentas 150 Son 2 horas y media Repartidas en la semana Básicamente De ejercicio Moderado Mucha gente Lo que hace Como salir a caminar A paso suave Eso realmente No es tan útil Es mejor De trotar en adelante Sentir que el corazón Se nos acelera Se nos acelera Que sudamos Que nos falta un poco el aire No es obviamente ahogarse Pero sí que hacemos algún esfuerzo Para que pueda ser efectivo Y distribuir esas 2 horas y media A lo largo de la semana Eso dividido Por ejemplo En los 5 días hábiles Nos daría más o menos Media hora diaria Trotando Más o menos Sí Perfecto ¿Qué más mi doc? Son 5 Vamos 2 5 porciones Y el ejercicio De 150 minutos Moderado ¿Qué más tenemos que tener presente En alimentación En los hábitos El estrés laboral Bueno La ansiedad Sí claro Bueno Otro punto importante En la alimentación Son las harinas Los carbohidratos complejos Porque Nuestra cultura Gastronómica Es muy rica en harinas ¿Sí? En toda Colombia La harina cambia Según la región Pero siempre Uno ve que lo que predomina Es la harina Y eso es lo que nos lleva Casualmente Al sobrepeso Y con harinas Estoy incluyendo Las papas fritas Por ejemplo Las papas fritas Son harinas También O sea La harina No es solamente La arepita Que la hacemos Con la harina Y No No solamente La harina Es cualquier Carbohidrato complejo ¿Sí? Puede ser incluso El arroz Que tiene almidón Por ejemplo Por ejemplo También la avena Que tiene almidón La racacha La papa La yuca El ñame Todo eso Son carbohidratos complejos Y a veces ponemos Más de tres De esas cosas En un solo plato Más de tres Al mismo tiempo Y en la sopa Además ¿Sí? Entonces Eso es casualmente Lo que nos lleva En muchos casos Al sobrepeso A la obesidad Y a la diabetes Oiga doctor Yo qué día Es que pena interrumpirlo Pensaba en La gastronomía asiática ¿No? Uno acude en Colombia A un restaurante chino Y ve que la base es O pasta o arroz Y en adelante Todo son proteínas Alteadas con verduras Y aparte Una porción de verduras Una porción Así es Los asiáticos Tienen una dieta Muy rica En verduras Y es lo que de pronto Nos falta aplicar Acá en nuestra gastronomía Es correcto Nos falta incluir Mucha más verduras Y mucho más pescado Por ejemplo ¿Sí? Porque nuestra gastronomía Pues aún En cuanto a la proteína Se centra mucho En las carnes rojas ¿Sí? Y lo mejor Es evitar ese tipo de carnes Es mejor La mejor carne animal Es el pescado Es la mejor proteína animal ¿Por qué hay que evitar Carnes rojas, doctor? Y venga, yo también Estoy anotando Estas recomendaciones Sí, bueno Hay que evitar Carnes rojas Por varias razones Primero Porque es una carne Que suele tener Mucha grasa ¿Sí? Y no es solamente El gordo Que uno le quita Por el borde A la carne No, es que dentro De la misma carne Está entrelazada La grasa Eso es imposible De sacarlo Primer punto Segundo Se ha demostrado Y en la OMS Está así estipulado Que la carne roja Es un potencial cancerígeno ¿Sí? Aumenta el riesgo De cáncer de colon Por ejemplo ¿Sí? Entonces Recomiendan por eso Disminuir en lo posible El consumo de carnes rojas ¿Sí? No es que las tengamos Que eliminar Completamente No, no es que las vayamos A erradicar De hoy a mañana Por completo Exactamente No, pero sí Restringirlas Lo máximo posible Y cambiarlas A ser posible Por pescado Que es la mejor Proteína animal Porque es fuente Además de omega 3 De grasas sanas ¿Sí? Y pues no tiene Ese mismo potencial Cancerígeno Que tiene la carne roja Bueno doctor Llegamos a cuatro tips Los voy a dejar ahí Para que ustedes Lo hayan anotado Y dejar pues por supuesto Las últimas recomendaciones Para cerrar nuestro programa De hoy Con broche de oro Vamos rápidamente Una pausa Y ya volvemos Con más de Salud para Todos Gracias por continuar Con Salud para Todos Y acá estamos Con el doctor Hablando Detrás de cámaras Doctor Y acá avanzamos Averiguando más De todo lo que es La diabetes ¿Tiene redes sociales Doctor? Para buscarlo En Instagram Y conocer más De información Claro que sí Aunque no soy muy activo Realmente Pero sí claro Arroba Ricardo De León De En Instagram Y en Twitter Ricardo De León Ricardo De León De Dedo Ok Al final Arroba Ricardo De León De Dedo En Instagram Y en Twitter Y en Facebook Ricardo De León ¿Y hay algunos espacios para buscar de pronto a la asociación? Claro que sí, también tenemos una página de Facebook de la asociación y tenemos la página web que es azodiabetes.org. Azodiabetes, ahí pueden encontrar, pues no solamente los servicios que ya el doctor nos describía, que en unos minuticos se los vamos a profundizar más, para que usted tenga en cuenta, pues por supuesto, esta institución tan prestigiosa y sobre todo con tantos años de experiencia manejando este tipo de pacientes. Tipo 1, doctor, la diabetes más extraña que se maneja y que normalmente aparece en niños. Correcto. ¿Cuáles son los mitos y los comentarios más frecuentes que reciben no solamente el niño, sino los papás de este niño porque, ay, tiene diabetes tipo 1? Correcto, sí, bueno, los mitos, pues empezando por los temores, ¿no?, de cualquier, de la diabetes en general, que es que el niño va a terminar ciego, amputado, en diálisis porque la diabetes daña los riñones. La verdad, nada de esto tiene por qué pasar siempre y cuando el niño se controle, primer punto. Segundo punto, con la alimentación. Le dicen al niño, más nunca en tu vida vuelves a comer un dulce, ya te toca, es una sodadina por comida. Falso. Por otro lado, mientras el niño no tenga problemas de sobrepeso y aprenda a manejar su insulina, puede comer lo que comen los otros niños exactamente igual, puede seguir su vida normal, como si la insulina que se pone fuera su páncreas, puede comer lo que él quiera siempre y cuando se sepa poner la insulina, ¿sí? Dulce de todo lo que sea, ¿sí? Eso por otro lado. Otra cosa, muchas profesiones, muchas carreras, proyectos de vida que las personas pueden querer buscar que también piensan que se van a ver truncadas por la diabetes y no es cierto. Por ejemplo, formar una familia. La diabetes no es para nada un impedimento para tener una pareja, casarse, tener hijos, ¿sí? Los hijos, por ejemplo, de las diabéticas tipo 1, que son diabéticas desde niñas, cuando se van a quedar embarazadas, quieren quedar embarazadas, tienen muchos temores de que el niño nazca con malformaciones, etcétera, eso no tiene por qué pasar tampoco. La mayoría de los hijos de madres diabéticas nacen completamente sanos, siempre y cuando la madre se haya controlado bien durante su embarazo y antes del embarazo, ¿sí? Así que eso no tiene por qué ser ningún impedimento para conseguir pareja, formar una familia. Sí, como tampoco es un impedimento, por ejemplo, para ser deportista. Yo tengo un paciente que es diabético desde los dos años de edad. ¡Wow! Y hoy en día es que es psicoculturista, por ejemplo. Tengo pacientes que son futbolistas, ¿sí? O sea, realmente la única carrera que podría verse truncada por la regulación estricta natural de ella es ser piloto, por ejemplo. Ser piloto de aeronave, eso sí está prohibido para los diabéticos tipo 1 por cuestiones de seguridad. ¿Por qué, doctor? ¿A alturas o la exigencia en la concentración de manejar? Lo que pasa es que, claro, el problema de ser piloto de una aeronave, ya sea civil o militar, es que requiere de mucha concentración, como tú bien dices, y en el caso de la aviación civil, pues tienes la vida de 200, 300 o otras más personas a cargo, ¿sí? Y un diabético tipo 1, pues obviamente no está exento de que en algún momento le dé un patatús, como se dice popularmente. Que pueda desmayar. Que pueda desmayarse y, pues, corre en peligro la vida de las otras personas, o en el caso de la aviación militar, pues, un desastre, en fin. ¿Sí? Es lo único. Del resto, cualquier otra profesión pueden ingresar los diabéticos. Nadie los tiene por qué discriminar. Por eso pueden conseguir cualquier trabajo. Eso no es impedimento para llevar a cabo sus sueños, viajar y cumplir con su proyecto de vida. Doctor, otra pregunta importante es las enfermedades que pueden desarrollarse y que nazcan asociadas a la diabetes. Por tener diabetes, de pronto se puede desarrollar más fácil alguna otra patología, tanto en niños como de pronto en adultos mayores, que ya sabemos que con los años llegan no solamente los achaques, sino ya no solamente tengo la diabetes, sino me da también esto, esto y esto. Correcto, sí. Bueno, en el caso de los niños, usualmente la diabetes la vemos sola, ¿sí? Porque, pues, son niños, son sanos, son jóvenes, usualmente no vemos ninguna otra enfermedad, solo tienen diabetes y ya. Pero sí es cierto que en los adultos, entonces, como ya tú bien dices, que son diabéticos tipo 2, sobre todo, la diabetes tipo 2 va siempre de la mano con algo que llamamos síndrome metabólico, que es una alteración de todo el metabolismo del organismo, no solo del azúcar, sino también de la grasa, de la presión arterial. Entonces, vemos pacientes que tienen el colesterol alto, los triglicéridos altos, la presión arterial alta. Sí, esas son enfermedades que suelen ir de la mano con la diabetes tipo 2 en los adultos, claramente. Problemas de... Los infartos, problemas de rendimiento sexual, por ejemplo. También problemas de... Y también problemas de reacciones y músculos y demás tienen algo que... Porque sabemos que, escuchamos siempre, ¿no? La artritis, la artrosis, la osteoporosis. O sea, enfermedades que siempre normalmente comienzan a llegar con años, pues, avanzados y que se asocian a otras, ¿no? Entonces, ¿esto qué las produce? ¿Tener diabetes hace que esto se desencadene más rápido? No, bueno, aquí hay que aclarar un concepto. Y es que la diabetes genera como tal ella algunos daños, algunas enfermedades, por ejemplo, la ceguera, las amputaciones, por ejemplo, las heridas que no sanan, los infartos, ese tipo de cosas. Pero hay otras enfermedades que no es que se produzcan por la diabetes, sino que suelen ir de la mano por la misma alteración que hay de todo el metabolismo, ¿sí? Que también viene de la herencia de un metabolismo no muy bueno, que hace que se generen todas estas enfermedades, pero en paralelo. No es que una causa de otra, sino que es que usualmente se ven juntas, se presentan juntas. Y que se desarrollan, infortunadamente, a esta edad. Llega todo el tiempo. Correcto. Pero bueno, sobre la masa muscular que mencionaste, sí es muy importante porque los diabéticos suelen perder mucha masa muscular. Hay personas que, por miedo a perder los riñones, por ejemplo, que es otro órgano que daña la diabetes, dejan de comer proteína, ¿sí? Y eso es grave porque pierden masa muscular y al perder masa muscular pueden terminar perdiendo su autonomía, su capacidad, en fin, pueden terminar muy frágiles, encamados, con caídas, etc. No pueden siquiera sentarse. Ni siquiera sentarse, ni pararse. Entonces es importante siempre consumir la proteína. Eso es un mito que es que comerse tres proteínas al día es muy pesado para el riñón y se va a dañar. No, eso no es cierto. La proteína es importante comérsela siempre. A cualquier edad. No es solo para los niños que están en crecimiento, como la gente muchas veces cree. No, eso es para todas las edades a lo largo de la vida. Es necesaria la proteína. Doctor, se nos acabó el tiempo. Yo siempre digo que vuela cuando hay temas tan interesantes como estos y sobre todo que ayudan a cambiar la vida, la información y romper los mitos de las personas que ya padecen esta condición. ¿Tenemos algunos números de contacto de la asociación o lugares donde podamos solicitar citas, conocer más de los servicios que ustedes ofrecen? Sí, claro que sí. La asociación tiene un número fijo. Ahorita no tengo notado, pero lo pueden poner en pantalla. Ahorita se pondrá en pantalla. El número para que puedan pedir la cita. Pueden preguntar por los paquetes de afilación. Tenemos cuatro paquetes de afilación según si tiene pie diabético, si es diabético tipo 1, si es un niño o si es un adulto, aunque sea tipo 1 o tipo 2. En fin, si está en riesgo de diabetes y todavía no es diabético. En fin, tenemos planes adaptados. Oferta para todos. Para cada necesidad, exactamente. Y pues teniendo en cuenta el PUS que le vendamos en la asociación de la educación en diabetes, de la alimentación, de la psicología, de ese derrumbe de mitos también que hacemos allá, la atención integral al diabético, el ejercicio. En fin, todo ese PUS, los grupos de apoyo que tenemos también. Para los niños tenemos campamentos, por ejemplo. Un portafolio bastante completo, doctor. Tante completo y bienvenidos a todo el que se quiera afiliar a Sinoza Diabético. Puede ir perfectamente. Y ese apoyo también grandísimo. No solamente para que conozca más de este tema también, sino para que se una a este círculo. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes, sí, ahí vamos a estar juiciosos y muy atentos también a toda la información de la asociación. A ustedes, muchas gracias por cumplir esta cita. Recuerden que todos los días los esperamos para hablar de diferentes temas de la salud. Y en nuestro caso, del tema del día con un especial invitado, experto, para que ustedes también aprendan de nuestra mano todas las recomendaciones y los tips que día a día les brindamos. Mañana los espero con un nuevo tema y con un nuevo especialista. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.